Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia desde un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Me encierta la mujer que en mí nos guía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de quinceañera 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 Universo Te escribí en un par de versos Que mandé en un par de versos Que mandé volando al cielo Tu llegada Me rendí en un par de versos Me rendí en un par de versos Mi corazón Mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presente Yo admití Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí 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 En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Vengo en el amor Vengo en el amor Vengo en el amor Vengo en el amor